Me daba ganas de cerrar la puerta e irme, ¿por dónde? Digo, ¿qué hago con mis hijos solitas? ¿Qué? No tengo que cocinar, no tengo que comer, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Cuando usted igual lloraba en el cuarto, nosotros viendo, buscando la manera de ayudarle, pero como si éramos niños. No va a poder decir, mejor sería de que dé por adopción. A mí como así. ¡Qué manis, people! El video del día de hoy va a ser un poquito diferente. Van a escuchar por primera vez la historia de la madilica. Vamos a escuchar un poco de qué hizo cuando mi papi... Cómo afrontó la situación. Para ponerles en contexto, mi papi... Cuando yo tenía dos meses de edad. Pasaron ya 28 años y la historia que mi mami nos ha contado y todo, quisiera compartirles a ustedes. Quizá muchas madres también se sientan identificadas porque hay muchas mamás guerreras. Entonces, ahora sí, ¡comenzamos! ¿Cómo estás, mamilica? Bueno, aquí ya estoy con mi mami Chulis. ¿Cómo está, mamilica? Bien, por el momento. ¿Yo de cuántos meses quedé cuando fue mi papi? De dos meses. ¿Dos meses? En todos los dos meses. ¿Recién nacidito? Recién nacidito. Ese día que mi papi... ¿Usted qué estaba haciendo? De mañanita nos vimos al doctor Tupac y ya no asomó, ya no llegó de las vísperas. El sábado no llegó. Sí vino a la casa. Ya. Estaba ya acostando a dormir, pero algo como que le llamó o como que presentió algo del hermano. Se fue saliendo de la casa. Y yo dije, ha de regresar, ha de regresar, ya no regresó más. Pero usted no le quiso como detener el barro. Sí, yo le dije, ¿a dónde vas? No te vayas. Y dice que no, yo voy a venir viendo a mi hermano. Yo enseguida regreso. Yo también como era tiernito... ¿Yo? Tú empezó a chillar. Y ahí yo también cogí a mi hijo para que no chille y me... O sea... ¿Hasta eso ya se fue? Ya, ya salió. Y despuesito ya dormí el guagua y pide de la ventana, ya no asomó. Yo pensé que estaba allá donde Ñaño Lucha. En el grupo de amigos, hermanos. Ah, ahí pensé ya. Y levanté a las seis y ya no viene. ¿El siguiente día? Sí, al siguiente día. Ya. Levanté de la cama y digo, no viene, ¿a dónde iría? Y ahí me voy donde Ñaño Lucha a preguntar si ha amanecido ahí. Entonces dice, no, aquí no ha amanecido. Entonces, ¿qué dijo tu papá? Dijo que vayas al doctor mañana de mañanita porque no quiero que pase nada, mija. Entonces, ya hice atender, ya nos venimos. Todo el camino iba pensando, ¿dónde estará? ¿Estará donde mi papá? Y ahora hay pues teléfonos, todo. De ahí no había nada. Mi vida fue bastante duro, bastante duro, difícil, difícil. Yo quisiera que ninguna amiga o amigo o algún familiar que no pase por los momentos que yo pasé. La vida así es bastante difícil para que sea una sola madre y padre ahí mismo. Es bastante difícil. Complicado. Sí, entonces ahí ya venimos de Ambato, pero nada, verá, nada. Y yo ya dejé planchado la ropa, el pantalón, el suéter, todo eso. No ha llegado. Aquí en la esquina y oigo a un señor, aquí están parados entre algunos. Ahí dice, no sé, dice, alguien creo que dice que... O dice, mi pensamiento ya vino, ¿dónde? Sin haber visto o nada. Que me fui corriendo y le dije, ni año lucho, ya dice... Toda la gente de la misa fue corriendo para atrás. No valía hacer nada, digamos. No, ya no había, ya no había favor ya. Ya, pues ahí sí era mi vida. Pasado del mes, dos meses, tres meses, ahí sí ya me fue la vida bien dura. Difícil, difícil. Bien dura, difícil. Con guaguas chiquititos desde dos meses hasta doce añitos. Después de que papi, ¿qué hacía usted? Ya, pues yo andaba así de negocio, o sea, me entiendo, así andaba... O sea, llevando hostalizas a Quito. Me iba a Quito los viernes y yo dejaba a mis hijos. Digo, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo hago? Si no me voy allá, ¿qué hago de comer? ¿Cómo hago? Y ahí, o sea, andaba así vendiendo. Llevaba moras, peiteña, ajo, quinoa. Los domingos ya venía. Y ahí en ese transcurso de eso... Todos nos íbamos a merendar. Los vecinos decían, coma, coma para que ande gorda, buena moza. Mejor coma. Y decía yo, o sea, me daba hambre. Y al mismo tiempo, cuando sienta a comer, me iba el hambre. Y decía, Dios mío, yo aquí con este buen plato y mis hijos, ¿cómo estarán? ¿Qué comerán? Pero yo ponía así la comidita aquí. Pero yo, pues, ya pensaba donde mis hijos. ¿El pensamiento era ya mis hijos? ¿No les comía? Entonces, ¿yo qué hacía? Comía la sopita. El arroz, bueno, sí comía el arroz, pero la carne yo no he sabido comer. La carne cogía un papelito y traía y ponía ahí una cosita, había ahí, ponía guaslante para... Esa carne del viernes de tarde, del sábado de tarde, traía el domingo, vuelta a traer con la comida, con el arroz de Zangolquí y calentaba aquí para darse comer a ustedes. Sí, sí, sí me acuerdo. Ya, entonces, así he entrado y así, digo. En los primeros meses, digamos, ¿hubo personas que le ayudaron o algo así? Bueno, bueno, gracias a Dios, a toda mi familia, de una u otra manera, me han sabido dar la mano así de... Me iba a ayudar cavando papitas o sembrando papas. Ahí me regalaban un territo de papas así para poderme yo desenvolver. Y así mismo vendía y así traía cualquier cosita. Y a veces con los guaguas así las... Gracias a esas personas que me dieron esas palabras, esos apoyos, yo les agradezco de corazón porque Dios pone la mente o el corazón, las palabras en la boca para que digan. Y así, así andaba, andaba, pero decían, yo no sentía conforme, digo, Dios mío, y ahora los zapatos para los guaguas, la ropa para mis hijos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué compro? ¿Cómo? Entonces, había una señora, digo, y gracias a Dios, a esa señora, digo, que donde quiera que esté o escuche, Diosito que le come, debe muchas bendiciones. Esa señora daba ropita fiada. Sabía yo friar la ropa, así pantaloncitos, así suéteres, así camisas, así cualquier cosa que yo quiera. O sea, compraba así fiado para así cada semana, porque en la feria me pasaba cobrando. También una vez usted me contó que una señora es que me ha querido comprar algo así. Ah, eso. O descambiar. ¿Cómo fue? ¿Cuántos huevitos quedó? Dice, digo, seis. ¡Ay! Dice, Dios mío, seis. Dice, ¿esto ha sido tiernito o no? Dice, digo, sí, varoncito. Digo, sí, no es por nada, dice, usted capaz que no va a poder. Dice, mejor sería de que dé por adopción. ¿A mí cómo así? Yo digo, no, digo, ¿por qué? Dice, mija, dice, verá, yo tengo, dice, tres casas. Aquí en Ambato, al lado del parque, el otro no sé qué parte, no sé qué parte. Le doy, dice, una casa. Usted mismo va a firmar la escritura, dice. No, no, digo, no, a mí no, 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 no quiero nada, digo. Ay, dice, no, señora, dice, tome esta canastita. Dice, yo no quiero nada, acaso que mi huevo cuesta solo una canasta de frutas. Yo no quiero saber nada, señora, ya es que no me diga nada. En base a esto que falleció papi, eso creo que mis hermanos tomaron la decisión de irse, quizá para ayudar a la casa o darnos un buen futuro a nosotros como hermanos, prácticamente no. Por su cabeza nunca pensó quizá hacer nuevamente un matrimonio. En eso sí he dicho, jamás será yo casarme con cualquier hombre, jamás, jamás, jamás sería, digo, no. ¿Usted se aferrá a los hijos? Yo sí, me dedicarme, como sea, a mis hijos andaré con más que con zapatos rotos, pero mis hijos, mis hijos, mis hijos. El junior, el tarío dijo, mamita, yo no quiero estudio, yo voy a trabajar con papá, con mi papá voy a trabajar, o sea, de albañil. Creo que todos trabajamos los hombres con papi, porque yo también fui al bañil un buen tiempito ahí de peoncito de papá. Sí, eso yo como se reagradecería a mi papá también que me dio la mano, o sea, enseñándole a mis hijos, porque no tenían un padre quien me... ¿Quién nos vaya guiando? Sí, había personas que decían, híjole, al menos sus hijos, como son hombres, se han de descarrilar. Sí, me decían, hay veces hasta en la familia, hay veces son así, que no, no se puede criar a tus hijos, que este el otro, pero... Y ahora, verá, pues no, ahora verá que mis hijos sí han avanzado a criar, sí han avanzado a ser hombres. De todo me ha pasado, me han hablado, me han explicado, pero bueno, digo gracias a Dios de eso y he aprendido y he llevado la vida de mis hijos. Como yo les decía, si hay un pan, habrá para todos, y si no hay un pan, no comeremos nada. Y a veces, sí me faltaba la comida en la casa, decía que cocinaré, porque ahora no tengo nada y acaba la comida. Sí me he llorado, cuántas veces en la cama, en la casa, en el cuarto me he llorado, pero grande, 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 me he llorado. Digo, Diosito, no tengo que cocinar, no tengo que comer, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Sí me he llorado, a gusto, me he llorado. Pero, pero gracias, papito Dios, que me ha dado una fuerza, en vez de ir al siguiente día, ya me decían. Mis cuñados más, Dios le pague, a mis cuñados, uno me llamaba, vamos que me ayude cavando papitas. Pero sí me han regalado un pedacito, un tercito de papas, ya con eso era suficiente para la semana. No sé, en veces que no llegamos a valorar a nuestros esposos, en vida nos estorba, pero no es así la realidad. No es fácil de vivir una mujer sola, como algunos hijos. Usted ha visto las maneras de sacarnos en adelante, mamita. Gracias por todo, perdóname por ser ingrato a veces. Yo me acuerdo de muchas cosas. Cuando usted igual lloraba en el cuarto, nosotros vivíamos, buscando la manera de ayudarle, pero como si éramos niños. Pero gracias a Dios, hoy ya somos unos hombres. Le ayudamos, le vemos para mí. Usted es una persona, una guerrera. Usted no se ha dejado de nada. Usted siempre ha luchado, usted siempre ha sacado la cara por todo, mamita. Quiero decirte que te quiero mucho. Que nunca me faltes tú, mamita. Tú eres la luz, tú me has inspirado en muchas cosas, me has aconsejado, me has dicho cuando estoy haciendo malas cosas. A veces los hijos somos ingratos con los padres, a veces nos portamos mal. Yo me arrepiento de algunas veces que me he portado mal con usted, mamita, pero sin embargo estoy aquí para usted siempre. Gracias por todo nuevamente, mamita. Discúlpeme cuando me he portado mal. Hay muchas cosas que quiero vivir con usted, mamita. Gracias por todo. Te quiero mucho, mamita. Te quiero mucho, mamita. Y ya creo que ha pasado lo más difícil, mamita. Creo que ya es momento de relajarse todo. Usted ya ha luchado lo que ha tenido que luchar. A veces sí me he portado un poco mal con ustedes, pero yo no quería que, o sea, como yo se dice, descarril en nadie. Ya de aquí dependen de ustedes. Yo de aquí en adelante yo quisiera que vivan bien. Diosito Dios me moda ese pensamiento, ese don de llevar. Yo también me he errado. Yo soy una mujer perfecta que digamos, yo me fui así. Yo también he tenido muchos errores, pero de eso sí he aprendido, para poder rectificar a todos mis hijos. Ay, gracias papito Dios que me has dado unos hijos tan comprensibles, tan amables, tan cariñosos. Y de eso no quiero que se derrumbe nunca más a mis hijos, nunca, nunca. Eso serían mis palabras de Diosito. Que todos seamos apegados a nuestros hijos, porque los hijos son las joyas más preciosas que hemos tenido. Así es, hijito. Gracias.